Es el gran ausente, Cristiano Ronaldo no ha podido estar en este partido ante el Galatasarra... ...y ya saben que descansa por esas molestias, pero la afición no descansa... ...la afición madridista quiere reivindicar el Balón de Oro para el crack portugués... ...pero, ¿por qué? Porque es el mejor del mundo, vamos, ahora y de siempre. Porque es un gran jugador que juega en equipo, que se deja la piel en el campo, por todo. Pues creo que es el mejor del mundo. Que la verdad es el número uno. El más demolado de este año. Diga lo que diga lo de Cataluña. Clarísimo. Si agarras la careta no me suelto, vamos. Me jode el Cádiz nomás que para verlo y encima no juega, pues bueno, vamos a hacer. ¡Balón de Oro a Ronaldo! ¿Por qué merece Cristiano Ronaldo ese Balón de Oro? Pues hija, porque es el mejor. Para mí es el mejor jugador del mundo. Lo que diga el roncero es perfecto, ¿eh? Ni Messi, ni de Iberí, ni nadie. Y está más bueno que el pan también. ¿Por qué? Porque está más bueno que el pan. Que es el mejor del mundo y que le quiero mucho y es del Madrid. Pues lo de ella, a veces entera Blat y que se tenga que enterar, vamos. Pues este es el niño que todas las mamás queríamos tener. Pues lo merece sobre todo por la novia que tiene. Además lo ha demostrado y lo está demostrando. ¿Qué se siente siendo Cristiano por un momento? El mejor del mundo. Y Cristiano es el mejor del mundo y punto. Por supuesto. Soy del Madrid hasta la muerte. Da igual. Fernando Torres o Digo Costado. Yo me da vergüenza corta. ¡Viva el Madrid!